Y nuevamente Para los que sufren por amor Dedícale esta canción ¡Dedícale esta canción! ¡Quizia Guerrera! ¡La voz de los éxitos! Déjeme que estoy llorando Estoy sacando mi triste pena Déjeme que estoy llorando Estoy sacando mi triste pena Quiero llorar para olvidar A ese querer mala mujer Quiero llorar para olvidar A ese querer mala mujer Casos de la vida real Se sufre Pero se aprende ¡Sí, señor! ¡Cristian Guerrera! Pero ya no llores ¡Ya no llores! ¡Ay, ay! Pásenme otra botella Quiero embriagarme A nombre de ella Pásenme otra botella Quiero embriagarme A nombre de ella Quiero tomar para olvidar A ese querer mala mujer Quiero tomar para olvidar A ese querer mala mujer ¡A su salud, a su salud! ¡Sirva, sirva! ¡Eso! ¡Eso! Chumadito me deje dar Llorando sangre me deje dar Ya te marchaste como otro amor Ya destrozaste mi corazón Ya no llore, ya no llore, mejor Sigamos bailando ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ey! Chumadito me deje dar Llorando sangre me deje dar Ya te marchaste como otro amor Ya destrozaste mi corazón Chumadito me deje dar Llorando sangre me deje dar Ya te marchaste como otro amor Ya destrozaste mi corazón Llorando sangre me deje dar